Hoy sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras Hoy sigo viviendo con la esperanza de que seas mía Sé que no soy yo lo que tú has pensado Pero te aseguro que vivo de ti Hoy sigo viviendo con la esperanza de que seas mía Todas las mañanas, cuando empieza el día, de esta sed me me entiende Cuando por las noches no puedo dejar o te recuerdes En mi corazón dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce y el sabor En tu labio de rojo Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti Y poder mandar ser el dueño de ti Y poder mandar ser el dueños de ti ¡Momentrante! Los viernes de la biblia Al aprecerto Es la содержamiento Gracias.